¿Tienes dos veces a una hora? No, absolutamente no. No plan de ropa. Es parte del trabajo. No, ¿me puedo ir de vacaciones con los amigos? No. Y se vuelve el no tan reiterativo. Y esta es la historia de una pareja de esposos que pactan con sus hijos un día en el que le van a decir sí a todo. Y ahí arranca la aventura y las divertidas situaciones de esta película que está protagonizada por Jennifer Garner, la hermosísima actriz de Hollywood que, bueno, hablamos con ella en exclusiva para En Blue Jeans. Y lo primero que le pregunto a Jennifer es que, bueno, la verdad sí es buena idea lo del Yes Day. Yo tengo mis dudas. Esto fue lo que nos respondió. Y lo que nos dice Jennifer, bueno, está bien que tengas dudas, pero la verdad es que es una película que he desarrollado. Encontré al escritor, se me ocurrió la historia con ellos. Esto es algo de mi propia vida, dice Jennifer Garner. Es algo que he tenido en mi vida durante los últimos nueve años y puedo decir que funcionan y que es encantador. No necesariamente significa tener que conducir detrás de una ambulancia, detrás de Los Ángeles, pero la verdad es que es algo divertido, inesperado, la verdad. Hablamos también con Edgar Ramírez, que hace el esposo de Jennifer Garner. Edgar Ramírez es un venezolano que ha triunfado muchísimo en los Estados Unidos. Lo hemos visto ya en muchas películas gigantes, Breakpoint, por ejemplo, recientemente lo vimos en la serie de HBO de Undoing. Pero siempre lo habíamos visto en series y películas, en papeles muy, muy serios y muy rudos. Y por primera vez lo veo en comedia. ¿Cómo se sintió? Esto es lo que nos dice en exclusiva Edgar Ramírez. Bueno, y él nos dice que la verdad es que es lo más serio que ha hecho en su vida, porque hacer comedia es un asunto serio. Quiere decir, la verdad es que se la pasan muy bien. Ni siquiera puede decir por qué lo llaman trabajo, porque él iba a todos los días como cuando van a la escuela y se sienten felices de jugar con sus amigos. Pero la verdad es que es algo muy, muy serio y es una gran experiencia. Ha sido un gran trabajo que es irónico porque la comedia debiera ser más relajado. Pero la verdad es que te exige muchísimo lo que nos dice Edgar Ramírez. La entrevista completa con Jennifer Garner y con Edgar Ramírez la tendremos esta semana en Noticias Caracol. Ahora muy simpáticos ambos y la película está relajada, divertida, como para un domingo. Va a estrenarse este 12 de marzo en la plataforma de Netflix y ese era mi recomendado hoy aquí en Blue Jeans de Blue Radio. Siempre las grandes estrellas están aquí en Blue Radio. La próxima semana, atentos, vamos a tener aquí en Blue Jeans de Blue Radio a Tom Holland hablando de la nueva película que hizo con los hermanos rusos. Así que siempre pendientes de la información del séptimo arte en Blue Jeans de Blue Radio.